Esta causa tiene cosas pendientes todavía, respuestas que faltan. ¿Dónde fue el ataque? Todavía no se sabe si fue en el sótano, en la casa de Mangieri o en algún otro departamento. ¿Y en todo caso dónde murió? Lo que están seguros, a pesar de que todavía no tienen la certeza, es que fue en el edificio. Y otra cosa más. ¿Cómo descartaron el cuerpo? Esa es otra de las preguntas, porque no encontraron ADN, no encontraron rastros en el automóvil de Mangieri. Dos posibilidades, o no hay rastros porque no dejó rastros, o bien lo trasladó él directamente hacia el camión de basura. Descartaron, dijimos, plural. ¿Uno o más atacantes? No hay, hasta el momento no hay posibilidad de otro atacante, a pesar de que la defensa habla de no menos de dos personas en esto del ataque Ángeles Rawson.